Tengo más vida sin la soledad Y otra vez como caigo a tus pies Y aunque escuchas y ves dentro de ti Solo te incita a no creer en mí Si vas a volver para verme quedar desde ya de aquí no vuelvas más Si vas a volver para hacerme sufrir Lárgate de aquí maldita mujer Y crees que tu escudo no se romperá No estés tan segura, tú misma lo harás Miedo ataca y tú no lo ves Y crees tan fuerte y no piensas temer No vas a conquistar corazones con mentiras Hacer que te amen y lloren por ti Tienes el arte de la falsedad Y sabes hacerlo bien Lo que tú nunca sabrás es que el amor y tú se llevan bien Sabes que me callaste Todo fue parte de un plan Desmascararte y lo logré No caí en tu juego y me enamoré Pero en tu suelo fue que tú también Si vas a volver para verme llorar Dónde ya de aquí no vuelvas más Si vas a volver para hacerme sufrir Lárgate de aquí maldita mujer Si vas a volver para verme llorar Dónde ya de aquí no vuelvas más Si vas a volver para hacerme sufrir Lárgate de aquí maldita mujer ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video